Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal para los que no me conocen y son nuevos por aquí, yo soy Roxy Bella Estoy súper contenta y agradecida con todas las chicas del Team Roxy Bella que a lo largo de todo el año me brindaron su apoyo Para no hacer más largo este vídeo, vamos a comenzar Si ya siguen mi canal se habrán dado cuenta que en mis últimos videitos hice una reseña sobre una nueva línea de maquillaje que se llama Lala Fox De verdad que yo no he visto otras reseñas sobre esta línea, sin embargo ellos me pasaron un mensajito por Instagram agradeciéndome por haber hecho la reseña tan honesta Y me enviaron varios de los producticos de los cuales yo no tenía y son estos tres tonos de labiales que yo creo que los tenemos que poner a prueba en el canal Ahí tenemos el tono Alexander, el tono Joanne, Ryan Pero este de los tres es el único que es como mate, satinado, no es tan brillante como estos dos tonos Y también tuvieron la amabilidad de enviarme sus tres tonos de lápices, un liner, o sea que esto sirve para delinear Vamos a ver qué tal pigmentan Aquí tenemos el marroncito, wow, como pueden ver esto pigmenta bastante Me enviaron un tono gris, súper bien pigmentan estos lapicitos Pero sin embargo como pueden ver sí se baten un poquito Y también trae este gloss que es como un tono rosita, súper lindo, solo que es muy rosita y estoy segurísima que este tono a mí no me queda para nada Me voy a ver súper extraña si me llego a aplicar ese labial Y también este gloss que es un poco más oscurito, quizás este sí me quede muchísimo mejor Ay, tienen un olor súper rico como a tutti frutti Y también me enviaron dos de sus bases, pero ya ustedes vieron las reseñas de estas bases en el canal Y si aún no las has visto, te las voy a dejar abajito en la cajita de descripción Ok, me estoy quitando los productos de Lala Fox para continuar con la reseña Y miren que aún están ahí los delineadores Sí se baten un poco, pero aquí se pueden ver aún Del maquillaje vamos a saltar rápidamente a ropa Y es que pedí varias de las cositas de la marca de SHEIN y RONWEE Y la verdad es que quedé súper súper enamorada Es más, hice un video con este abriguito que está súper súper bello Y lo mejor de todo es que te ves súper costosísima mi amor Porque estos abrigos en realidad cuesta un ojo de la cara Lo pedí en talla M y me queda muy muy bien Como pueden ver es peludito en tonos blancos con gris y negro Y yo para poder grabar el tutorial me lo tuve que quitar porque me iba a zancochar Así que si en tu país está haciendo un poco de frío, sí te va a cubrir También pedí este Esto es una hermosura Está hecho de muy buena calidad Mire, traen su forro por dentro Se ve que está bien bien hecho Lo único que tengo en contra de esto es que si tú estás muy anchita en la parte de arriba Tienes los senos muy grandes Entonces con este tipo de abrigo quizás te puedas ver aún más gordita Por el volumen que esto te aporta Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Y pedí estas chaqueticas que me parecen súper cuchi Y yo no sé si ustedes saben pero yo tengo 23 añitos Sí, aún estoy un poco chiquitica Suelo utilizar pijamas bastante cómicas Y una de las prendas que vi en la página y dije ¿Sabes qué? Esto se parece a mí Es este suetercito con pestañas Lo único que tengo en contra de este suetercito es que me queda encima del ombliguito Así que tengo que utilizar una camisita abajo porque no soy de estar mostrando el ombliguito Pero la verdad está bastante grueso Pensaba que iba a ser mucho más finita la tebla pero no Y por adentro es totalmente de algodón así que te aporta bastante calorcito Otra de las prenditas Otra de las prendas que me gustó muchísimo porque me aportan como color Me hacen resaltar mi tono canela Fue este en amarillo Y tiene un lindo y hermoso gatito De verdad que esto me parece súper cuchi para viajar Ya que es algo bastante cómodo, fresco Y no hace el viaje tan aburrido porque las personas se te van a quedar bien Y ya algo un poco más formal Un poco más con lo que yo suelo salir Es con este tipo de prendas No sé cómo le dicen en tu país Pero se pone como que debajo de la ropa Y queda así acampanadito Miren, trae estas perlitas aquí que están bastante lindos Y tiene el cuello tortuga Que si tú sufres de frío esto te va a ayudar muchísimo El color se está utilizando bastante Es un color que está en tendencia Y uno de mis favoritos fue esta pijamita Que está súper cuchi Es más, con esta grabé para mi segundo canal Que para los que no saben Tengo un segundo canal que se llama Roxybellos Donde comparto mi vida diaria Donde les cuento un poco de mi historia Y hago retos con mi esposo Pues sí, me la pudieron ver por ese canal Está bastante ligerita Pero muy, muy llamativa Continuando con el maquillaje No sé si es que Dermacol acaba de sacar una nueva base O es que yo no las conocía Pero me enviaron esta cajita llena de productos Y les tengo que confesar que las estuve probando con mi mamá Ya que ella tiene bastantes manchitas rojas Tiene paños Y quería ver qué tanto cubren Porque al venir en esta forma de botecitos Y es muy, muy, muy líquida Pensé que no iba a cubrir tanto Y les tengo que confesar que les cubrió muy, muy bien Y pareciera mentira Pero ni siquiera fue necesario sellarla Ya que les Súper impresionada Así que si ustedes quieren que vuelva a hacer un videíto Probando los productos de Dermacol Esta es una base que tiene como con color Subtono rosadito Pero como pueden ver Es bastante líquida Se parecen a las famosas gotitas Que se están utilizando en el Instagram Pues sí Y no sé si me lo van a creer Pero es totalmente cierto Estos productos los recibí en la mañana Y obviamente Adicta al maquillaje Tuve que abrir este delineador negro Y me lo apliqué aquí No sé si aún lo pueden ver Me bañé, fregué platos Bañé a mi hija Me bañé yo Y aún está allí Me restregué con una toallita húmeda Y aún sigue allí O sea, miren Esto de verdad que si llega a funcionar Va a ser un excelente Excelente producto Ahora voy a pasar a hablar Sobre una página Que a mí no me están pagando Para decir nada de esto Pero me parece algo Bastante útil Para las chicas Que quieren ser influencers O tienen canales en YouTube O tienen cuentas de Instagram Y este es el mundo Que a ustedes les gusta Yo estoy suscrita A una página Que se llama Octolo Octolo Sí, Octoli No sé Aquí va a aparecer el nombre Y esta página Te permite suscribirte Tienes que tener creo que alrededor De 5.000 suscriptores Para que te puedan aceptar Ese es uno de los requisitos Luego de que te suscribes Tienes como una tienda libre Donde puedes seleccionar Cualquier producto Para que hagas una reseña De esa página Es donde yo seleccioné Los lentes de contacto Seleccioné las bases De Urban Decay Porque manejan Lancome Manejan La marca Decio Manejan Andior Manejan Beca Cosmetics Una cantidad De marcas Bastante famosas Y no solo es maquillaje Sino que también es pintura De uña Cremitas Champú Plancha para cabello Para secar el cabello Y de allí De esa página Es donde a veces Selecciono uno que otro producto Y termino de completar Para poder hacer Una reseña completa De esa marca Como podrán entender Yo no sé Pero yo no soy rica Como para ir al supermercado O a Sephora Y comprar toda la línea Y venir a hacer una reseña Y después no utilizarla Lo que siento ventajoso Es que yo tengo un link Por ese link Yo no gano nada Sino que solamente Tengo que compartirlo Para que las personas Se suscriban Lo que sí creo De este link Es que por tenerme a mí Como referencia A ustedes les dan Como que más Productos gratis De esa tienda Si te suscribes Aparte Quizás no vayas a tener Porque tienes que tener Un poco más de influencia A muchos más suscriptores En fin Ya me enredé mucho Pero de todas maneras Ese link va a estar abajito Y ellos me envían También estas paletas No es que me envían Es que yo las selecciono Para hacer las reseñas Y es esta paleta De Pure Cosmetic Que también está Súper linda Son tonos neutros Que se están utilizando Muchísimo La marca de Pure Ya he hecho Varias reseñas Si está bastante Pigmentada Y muy muy linda También me enviaron Uno de los iluminadores De la marca De Becca Que últimamente Esta marca Me ha venido gustando Muchísimo Solo Que no está al alcance De todos Porque los precios Son un poco elevados Pero miren Este iluminador Con todos esos tons Yo tengo aplicado El iluminador Pero vamos a ver Qué tal este No me puedo quedar Con las ganas De probarlo Miren esto Qué hermosura Ok, ya yo vine Y me apliqué Tres kilos de iluminador Con este De Becca Y también En esta página Te dan como Para probar Los perfumes Estos Súper costos De esta marca Y obviamente Yo no voy a gastar Ciento y pico de dólares En uno de estos perfumes Así que yo bueno Lo voy a probar Así que Vamos a ver Qué tal huele Estos perfumes Que cuestan Un ojo de la cara Cuando mi esposo llegue Voy a comenzar Con las brochas Que son Mi debilidad Miren todas estas Tipo Sirenitas Rosadas Con azulitas Y estas Se las van a estar Llevando ustedes Porque están Preciosísimas En esta rifa Va a estar Incluida Esta mochila Que está Súper linda Y bastante básica Va a incluir Una paleta De sombras También les quería Mostrar cositas Que he estado Comprando para mí Porque me parecen Útil Y quizás A alguna de ustedes Les pueda funcionar O servir Y estos bolsitos De maquillaje Normalmente Cuestan Muy caro Pero en esta página Yo los conseguí Súper económico Y como ustedes saben Yo maquillo aquí En el área De Houston Así que aquí Meto Lo que son Los labiales Meto Las pestañas Y todo está Bien organizadito Estos bolsitos De verdad que tienen Una calidad Excelente Creo que compré Como 10 De verdad Voy a estar Comprando Muchísimos más Miren Está súper lindo Aquí tienen Sus separadores No Esto está Increíble Un bolso de estos Normalmente Cuesta como 20 dólares Porque yo estuve buscando Y no Pero vieron mil veces Estos que están aquí Todos los productos Que les voy a estar mencionando Van a estar Abajito en la cajita De descripción Esto ya está En el canal O va a estar Próximamente en el canal Y es este set De brochas De Rose Gold Lo que se está llevando Hoy de moda Y están Súper bellas Aparte que viene Con su estuche Me parece Un excelente regalo Para alguna de las chicas Del Team Roxy Bella ¿Y qué les parecen Estos aretes? Pues Yo compré Algunos Para estárselos Sorteando a ustedes Miren estos Que están aquí Amarillitos No sé si se puedan ver bien Pero vienen protegidos Y también son así También son así De tiritas Que se están utilizando Mucho Y estos son En amarillito Están Súper Súper lindo Y a la moda Yo me volví Loca Y compré Brochas De todos los colores Tamaños Diseños Solo para Regalárselas A ustedes Compré también Bastante pestañas Para que Muchas de ustedes Se las puedan Llevar a su casita Y si te gusta Estar a la moda Mira Estos lentes Estos lentes En amarillo Naranja Que se están Utilizando Últimamente Demasiado También los conseguí A un excelente precio También compré Muchísimos Tañitos De esto Porque a mí me parecen Súper útil Cuando te estás Maquillando Estos puedes Tanto limpiar Las brochitas Como secarte La cara Después que te maquillas Es más Yo tengo uno Así rosadito Que según Funciona Para desmaquillarte Te aplicas jabón Y te frotas con esto Y se te cae el maquillaje Así que estos pañitos Me parecen Súper útil Yo también los utilizo Cuando me voy a maquillar Y hago mucho desorden Si tú eres igual que yo Dale un mega like A este video Así que lo que trato Es de poner esto Sobre la mesa Y poner todos Mis producticos Aquí encima Para así evitar A que se me va a ensuciar Donde me voy a estar Maquillando Así que bueno chicas Este ha sido Mi reseña De los últimos producticos Que me han llegado Este último mes Así que si te gustan Estos tipos de videos Si ustedes están de acuerdo Los puedo hacer Como mes a mes Para que vean Los productos nuevos Que van saliendo al mercado O los productos Que a mi me vienen llegando Así que desde aquí Les envío Un besote enorme Chao chao